Y eso es como desde el punto cero del proceso revolucionario en el gobierno de que la democracia representativa no alcanza. Desde ahí empezamos a construir las coordenadas. Entonces, el primer gran acto de la revolución, por así decirlo, es la Asamblea Nacional Constituyente, que es un proceso constituyente que crea una nueva constitución y que plantea la democracia participativa y protagónica. A partir de ahí hay un ejercicio permanente para intentar que eso sea real. O sea, la democracia participativa y protagónica tiene que construirse sobre estructuras concretas de organización. Que ahí viene todo el tema de Chávez, de llamar a la gente a organizarse para resolver sus problemas. O sea, ante un problema, organizate, que junto con el Estado se construye la respuesta. Pero no esperes que caiga el fruto del árbol. Hacé ese proceso organizativo. Y eso genera un ejercicio, una dinámica, más todo lo que es la espontaneidad de la gente del chavismo que muchas veces avanza, tampoco sin pedir permiso, hizo que se generara una vitalidad democrática muy interesante. Pero que es parte de una búsqueda medular. Y yo voy a decir, yo no sé si hay una necesidad. Si el chavismo cuando empieza tenía necesidades por sí mismo de hacerlo. Yo creo que con una claridad de Chávez, que era un liderazgo indiscutible, desgenerar esa necesidad. Desgenerar ese proceso. Y eso le dio un arraigo al proceso revolucionario muy fuerte. Porque la revolución no es el otro, la otra, la revolución soy yo. O sea, esta casa la construimos nosotros, la comunidad con trabajo voluntario. Eso para mí genera un arraigo. Y genera ese ejercicio permanente. Que tiene que ser alimentado. O sea, tampoco es una cosa que conquistaste. O sea, hay una permanente renovación del ejercicio de la democracia participativa y protagónica. Que necesita de un impulso muchas veces institucional. Digo, esa es la complejidad del esquema venezolano. Digo, si lo pensás en clave, no. La autonomía pura que va... No, no funciona para el chavismo. Si lo pensás en términos del Estado que va a ser solo, tampoco funciona para el chavismo. Es en ese encuentro que Chávez planteaba de esos dos espacios. Eso para mí le dio esa vitalidad al proceso. Y ahí te das cuenta que, digamos, que el liderazgo del proceso, tenga o no eso como un punto medular de la estrategia, cambia esencialmente las cosas. Porque incluso te diría hoy, movimientos sociales, incluso a la fecha de hoy, tampoco hay movimientos tan grandes. Hay algunas experiencias, sí. Pero hay muchas experiencias locales, sectoriales. Ahora, tenés un tejido de organización popular gigantesco. No hay un barrio popular donde nace una organización. Ah, que después depende más o menos del Estado, eso es otro debate. Pero en todo barrio popular tenés una forma de organización. Y eso fue lo que para mí consolidó muchísimo. Claro, en este momento de dificultad hay que ver cómo ahí se ejercita el protagonismo de la gente. Por ejemplo, en La Pastora, que es un barrio caracáneo donde yo estoy, hay todo un trabajo de salud, por ejemplo. Hay una dificultad con el tema de salud. Bueno, organicemos la comunidad, los comités de salud para hacer jornada de trabajo voluntaria, reembolsar los CDI, los barrios adentro, hacer ahí un espacio para que sigan los medicamentos. Es un ejercicio en permanencia. Pero yo creo que plantea como punto de inicio eso. La democracia representativa no va a poder dar respuesta a lo que necesitamos. Ahora, claro, son las reglas del juego, digo. Y que tampoco estaba en clara al principio, porque cuando Chávez hace su aparición en el 92, no plantea la vía electoral. Incluso es en el 97 que termina acordando que va a ser por ese camino. Incluso hay algunos compañeros y compañeras que dicen que no. Pero sabés que te estás metiendo en un terreno que no es el tuyo. Bueno, pero yo creo que lo que fue interesante del chavismo es que logró hacer del tema electoral un momento épica, diríamos. O sea, la elección en Venezuela, son las 3 de la mañana, suena el clarín, la diana, entonces la gente se levanta, entonces te salís en la moto, vas al centro electoral y los juegos artificiales y la cosa. O sea, incluso hizo la elección un momento, una fiesta. Y eso tampoco fue casualidad. Por eso decía yo el 31 de julio, cuando Maduro dice vamos a votar, apelás a ese mecanismo, a que vos lograste en parte dominar ese escenario. Claro, en parte porque tiene una inestabilidad permanente. Y por el otro te lo va a querer ganar las elecciones habiéndote quebrado tu alimentación. O sea, estás jugando en un terreno bien jodido. Pero yo creo que ahí está la clave. Y yo creo que...